Hola, hola, holis, holis Burbujitas, burbujitas, burbujitas Vamos, vamos, vamos Pues, voy a contarles como es que me hackearon mi canal Este, pues, voy a estarles contando como pasó todo esto mientras hago algunos soniditos en mi Instagram Les pregunté si querían un video platicándoles mientras comía o mientras hacía sonidos Y pues ganó los sonidos, así que vamos a comenzar Empezó, creo que el 9 de febrero Me llegó un correo a mi gmail Y pues era para, este, no era para colaborar O si, no sé, no sé si se dice así Pero era para que yo le diera publicidad a una marca A esta marca que según me contactó No voy a decir el nombre de la marca Porque si existe, si es real Y, obviamente, no tiene nada que ver con Estas personas que me hackearon Lo que hacen estas personas Es que agarran una marca Es que agarran una marca al azar, digamos Y pues Este, te dicen que son Ellos Hasta le ponen El correo El correo Tienen el nombre de esta marca Y Y pues no Lo hacen más que nada para que tu te metas A, pues Para ver si existe realmente Y ya que veas que, que si existe Pues te la creas De que, ah no Pues si existe, si es real Todo bien Pero pues no No es así Pues me mandó este correo Diciéndome de que quería Que en un video Hablara de esta marca Por 30 segundos Y Yo caí Esto es por la avaricia, amigos Es por el dinero Pues yo Este, me alegre Me sorprendí, digamos Quise, este Responderles porque Me iban a pagar Dos mil dólares Por 30 segundos De publicidad En un video Obviamente Al yo ver esto Pues me emocioné Y La verdad es que yo quería Ese dinero Para mi PC Gamer Porque quiero streamear En Twitch Pero Pues todavía no tengo el dinero Estoy ahorrando Estoy en eso Y pues Al ver que me iban a pagar eso Pues yo dije Inmediatamente Compraría mi PC Pero pues no, amigos Pero pues Para que sepan Porque fue que Yo caí Pues Por la avaricia, amigos Por el dinero Pues Fue por eso Porque yo Me ilusioné Dije Wow, me van a pagar Inmediatamente la compro Pero pues no Entonces Yo le dije A mi novio Hey, contéstales Me quieren Pues pagar esto Y mi novio No les contesto Hasta después De dos días Y Les contesto Después de dos días Porque yo le insistí Él no contestaba El correo No lo contestaba Y estaba de que Insiste 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 Perdón Y pues Les contesto Justo cuando estaba En mi casa Le dije Contéstales Y pues Ya que estaba aquí Les contesto Delante mío Y yo estaba muy emocionada De que Ay, ojalá sea real Yo ya sabía Que hackeaban Este canales Este por Por correo O sea que tú abrías Un link Y te hackeaban Pero pues Yo dije A lo mejor Este es real A lo mejor He estado perdiendo Muchas oportunidades Por la desconfianza Por esto Entonces Voy a intentarlo Que gran error Entonces Pues le dije Eso A mi novio Que les contestara Y algo Que Hizo que Dodáramos Un poco De que Era real Eh Fue Porque Le contestamos Y 12 minutos Después Nos Respondieron O sea Fue súper rápido Y nos ponían Perdón por contestar Perdón por La tardanza O perdón por Contestar tarde Y era como Solo pasaron 12 minutos Se nos hizo muy raro Porque Pues Es muy raro Que te respondan Tan rápido Usualmente Tardan como Uno o dos días En responderte Y pues Eso Hizo como que Dudáramos un poco Dijimos Ay Que raro Pero pues X Dijimos No pues A lo mejor Contestan rápido Tienen un Ah Porque me habían puesto Que Que Tenían ventas bajas Que sus ventas Habían pagado Que Por eso Querían colaborar Por eso Estaban pagando Por publicidad Porque sus ventas Habían pagado Mucho Y Pues Pensamos Nosotros Bueno Al menos Yo pensé A lo mejor Contestaron rápido Porque pues Les surge Si a ellos Les surge A mi no me surge Que me paguen 2000 dólares Entonces Pues Así Le mandaron Un link Y un archivo Según En este archivo Venía el contrato Nos dijeron Nos dijeron Que era un Ay no me acuerdo Pero nos dijeron Que era el contrato Que teníamos Que firmarlo Y pues Obviamente Pues dijimos Ah pues Es normal Es un contrato Obviamente tiene que ser Todo legal Digamos Y pues Abrió Mi Mi novio El El archivo Para hacer Checar el contrato Y No entiendo Muy bien De estas cosas La verdad Pero más bien Descargó El archivo No lo abrió Lo descargó Pero al momento De que se completó La La descarga Se abrió Se abrió Automáticamente Pero mi novio Lo cerró rápido Entonces No vimos No sabíamos O sea No sabemos Que Que decía Ese Contrato Según Porque mi novio Lo cerró rápido Porque se le hizo raro De que se abriera Y Chegó De que El El archivo Que habían mandado Y Cuando nos dimos cuenta De que Era totalmente Falso Fue porque Es que No sé cómo Explicarlo No le sé Mucho a estas cosas Pero Tenía Como el Icono De Word Según Y Al momento De ver Los detalles De ese archivo Pues No decía Que era un archivo De Word No decía Que era de Microsoft Word Decía otra cosa rara Y nosotros Nos quedamos E Entonces Por qué rayos Se ve una imagen Como si fuera Un archivo De Word Y pues Era porque Era falso Era totalmente Falso esa onda Y pues Fue cuando nos dimos cuenta De que Nos dimaron Obviamente Yo pues Me puse triste Dije Chale No pues Si quería Adiós a la PC Gamer Y pues Ya después de eso Seguimos con Nuestras vidas Normales Eh El correo Lo contestó Un sábado 13 de No 12 de febrero Fue el 12 de febrero Y pues Así quedó Todo bien Este Yo todavía Pude meterme A mi canal Eh Pensamos que Obviamente Era para hackearnos Pensamos que Nos habíamos librado De eso Hasta El día siguiente Eh Pues Me levanté En la mañana Desayuné Todo normal Y era como Las doce Y media Casi iba a dar La una No recuerdo bien Cuando veo Ah No estaba hablando Con mi novio Porque no tenía internet Se le había ido Eh Pero Antes de que sucediera Todo lo que les voy a contar Este Ya había regresado Y ya estábamos hablando Eh Entonces Yo estaba Sentada Eh Creo que estaba Haciendo No recuerdo Creo que estaba En En Instagram No En Twitter Creo que estaba en Twitter No recuerdo Pero Pero Me llegó Una notificación De YouTube Diciendo Urgente Eh Se ha Este Cancelado No me acuerdo Como decía Se ha quitado La verificación De dos pasos Y yo Me asusté Dije Pues la verificación De dos pasos Pues es para más seguridad Es la seguridad Digamos Que te da Eh Eh YouTube Según para que no te hackeen Eh Bueno Para tener segura tu cuenta Entonces Yo me asusté Y dije Que onda Y el único Que pues puede Meterse a todo eso El único Que tiene mis contraseñas Y todo Es mi novio Entonces Yo le dije Hey Eh Te metiste Pues A mi cuenta Eh Quitaste la verificación De dos pasos Porque Le dije Que si se había metido Y me dijo Que no Que no se había metido Entonces Yo ya Me asusté Porque Después de que le mandé Ese mensaje Empezaron a llegarme Más notificaciones De De mi cuenta De YouTube Diciéndome De que Se ha actualizado La Contraseña De Gmail Algo así Se ha actualizado La contraseña Y Me llegó otro Se ha actualizado El número de teléfono No No me acuerdo Que más me llegó Me llegaron muchas notificaciones Pero de una Así de que Aparecía una Aparecía otra Aparecieron como tres Entonces Entonces yo rápido Me metía A Gmail Y me sacó Me sacó Eh Me apareció algo así De que El inicio de sesión Caducó O intenté iniciar sesión De nuevo Y pues Ya fue cuando Empecé a darme cuenta De que Me estaban Hackeando Aunque Todavía no estaba Como que Todavía no Me pegaba El 20 De que Me estaban Hackeando Entonces me metí A A mi canal Y Me sacó Ya no aparecía O sea Ya no aparecía O sea Ya no aparecía mi cuenta Para yo meterme Y me metí a YouTube Studio Y me sacó también Y fue cuando Yo ya empecé A darme cuenta De que Oye pues Ya me pegó Como que el 20 Te hackearon Te están hackeando Y ya empecé a ponerme mal Me puse muy nerviosa Eh No, todavía no había llorado Todavía no 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 había llorado Pero ya estaba como que Eso de que No manches se están metiendo ¿Qué está pasando? Porque yo tenía una esperanza De que mi novio Hiciera algo Tenía la esperanza De que Iba a recuperarlo Porque Una vez intentaron hacerlo Pero mi novio rápido Cambió contraseñas Cambió todo Y no pudieron Y esta vez Pensé que iba a ser igual Dije bueno Esta vez Va a ser igual Por eso es que No No lloré En ese momento No lloré Estaba como que Nerviosa Pero pues Todavía Era como que Una esperancita Una chispa esperanza Tenía ahí De que Iba a poder Recuperarlo Y Estaba mandándole mensajes De que Oye ¿Pudiste hacer algo? ¿Pudiste hacer algo? Estaba enfadándolo Y no me contestaba Entonces yo me estresaba mucho Y rápido Con mi otra cuenta Que tengo Porque tengo otra cuenta Para ver videos Para suscribirme Para dar like Tengo otra cuenta Esta de aquí Mi cuenta de Youtube De Damaris ASMR Pues no la uso Para ver videos Solo la uso Para subir mis videos Tengo otra Para ver videos Y así Entonces me metí a esa Y me metí a mi canal Y pues Ahí estaba No habían borrado nada A mi Lo que me preocupaba Más que nada Eran mis videos Porque pues Sabía que los videos Ya no los iba a poder Recuperar El canal Tal vez Osea si me Lo eliminaban o algo así Tal vez Si Lo iba a poder Recuperar Pero los videos No Entonces era lo que más Me Me mortificaba Me Pues me ponía triste Pensar Que los iban a borrar Y pues Yo solo quería Que no borraran Mis videos Porque pues Si me pesaban mucho Las vistas Y todo eso Entonces Pues Así Estaba esperando Que mi novio Me dijera algo Y ya cuando me dijo Que no podía entrar Osea que ya no tenía Acceso a nada Fue cuando yo Ya me puse mal Y empecé a llorar Empecé a Fui Y corrí A decirle a mi hermano Y mi hermano Se quedó de ah Fue lo de ayer Porque él estaba presente En eso Me dijo De que fue Lo de ayer Les dije Que no contestaran Porque él nos había dicho Que no Que era falso Y Y pues me dijo Que fue lo de ayer Y yo le dije Que si Y ya Pues yo ya estaba llorando Yo ya estaba mal La verdad Porque pues Era de que Podían ya Mi canal pues Ya no me pertenecía Ya podían hacer Ellos lo que quisieran Y yo estaba Cada rato actualizando Actualizando mi canal Para ver Que no borraran Mis videos Y Cuando actualizo Me doy cuenta Que eliminan Mi foto Y fue cuando ya Pues me puse peor Dije No van a eliminarme Todo Ay no Sentí muy feo No le deseo eso A ningún creador De contenido Y Volví a actualizar Y vi que Cambiaron el nombre Del canal Les voy a dejar aquí Este Por si no alcanzaron A verlo Les voy a dejar aquí Imagen este Como aparecía mi canal Después Este Quitaron la información Que yo tenía Sobre mi canal Quitaron los vínculos Eh Quitaron Osea Toda la información Mía Quitaron Como les digo Mi foto Y eliminaron Y cambiaron El nombre Eliminaron mi foto De portada Digamos La que hice Dambris ASMR Que de hecho Voy a hacer otra Porque la quería cambiar Y pues cuando yo vi Que ya habían cambiado El nombre Y la foto Yo dije No manches me van a borrarlos En los videos Yo ya estaba Osea yo Ay no La verdad que yo Ya no sabía que hacer Estaba totalmente desesperada No sabía a quien llamar No sabía a quien decirle Que me ayudara Porque pues Todo sabía Estaba en shock Entonces mi novio Pues le dijo A un amigo suyo Y entre los dos Intentaban ahí Como que hacer algo Pero no No se podía No Es que ya no No se podía hacer nada Digamos Entonces Yo ya Me empecé Como a tranquilizar Dije Bueno Este no gano nada Poniéndome así Me tengo que tranquilizar Me tranquilicé Porque yo cuando me pongo así Les grito a todos Ya le estaba gritando a mi novio De que Hiciera algo Y pues Pues él no Tampoco era Como el culpable Y pues Como les digo Yo me pongo así De que pues me desespero Y empiezo a gritarles A todos Entonces Intenté tranquilizarme Dije Bueno ya Hicieron esto Después actualicé Entonces Entré a mi canal Otra vez Y vi que habían Estaban haciendo Un en vivo Y fue como ¿Qué? Y ya fue cuando Empecé a recibir Varios mensajes De que Oye ¿Qué le pasó a tu canal? Oye ¿Está pasando esto? Y yo creo que eso Como que Hubo Un momento en el que Deje de ver mensajes Porque Me empezaba a desesperar Pues De que la gente O sea No estoy enojada Con la gente Ni nada No estoy diciéndome De que No creo que lo malinterpreten Pues No me desesperaba De que me estuvieran diciendo Porque Porque Era como que Me acordaba Y me recordaba De que Ay De que la gente Pues Este Va a ver que Ya es otro canal Y probablemente Se suscriban Eh Y ya no vuelvan A ver los videos Así Estaba pensando En todo eso Entonces Deje de ver los mensajes Por paz mental Entonces Ya estaba pensando Como Oye ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? Entonces Le mandé mensaje a Mol Que Mol La verdad Fue de gran ayuda O sea Yo creo que Sin él No hubiera podido Recuperar mi canal Eh Tan rápido Le dije De que Oye ¿Sabes qué hacer? Eh Yo O sea Conocía Le pasó igual A Mercedes ASMR Le pasó igual Pero pues Yo no hablaba con ella Y sabía que Mol Hablaba Entonces le dije De que pues Si sabía De que Que hacer O así Y Y Y me dijo Que pues Ya me Me dio Instrucciones De que hacer Y pues Algunas de las que me dio No las podía hacer mi novio Porque no tenía como Una Un canal De YouTube Este Ay No sé cómo explicarlo Pero no se podía Entonces Mol Desde su cuenta Él Este Me Contactó a YouTube Y Me pasó Eh Correos Para que me ayudaran Y en verdad es que No sé cómo Agradecerle a Mol No sé En verdad No sé qué hacer Estoy súper agradecida Con él Me ayudó muchísimo Muchísimo Y ya pues Fue que gracias a él Eh Me contacté rápido Con YouTube Con Gmail Les comenté todo Lo que estaba pasando Y pues Rápido me contestaron Y Ahí estaba Eh Cada que contestaban Respondía rapidísimo Mi novio Mi novio Era el que lo hacía Porque se tenía que hacer Desde este Este Una PC Entonces pues Yo no tengo computadora Y Y mi novio ya estaba haciendo todo eso Y Y pues así Después de Varios días De estar respondiendo correos De explicarle como mil veces A A A la persona que mandaba Los correos De que pues no teníamos acceso a Gmail Porque pensaban que solo era el canal Pero no O sea era mi correo también Entonces yo no podía hacer nada Sin 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 mi correo Entonces les decía como mil veces De que Oye Este No No puedo No tengo acceso a mi A mi Al correo que está vinculado con mi canal Porque me Me lo hackearon también Ya fue que Pues como que Dijeron Ah pues no se No puede Y ya pues nos dieron Otras instrucciones Por hacer Para poder recuperarlo Y ya todas las seguimos Hicimos todo lo que nos pedían Y pues después de ocho días Me regresaron a mi canal Lograron recuperarlo Primero Fue Gmail Pude Mi novio Pude entrar a Gmail Y ya Creo que Como al día siguiente O a los dos días Este Pudo entrar a mi canal Y Y Fue porque Dos personitas En Instagram Me mandaron mensajes Yo siempre reviso los mensajes A veces no puedo responder todos Pero vi Que me enviaron de que Nah Maris Ya aparece tu canal Ah Porque para eso No les había contado Este Youtube Desactivó mi canal Eh Porque pues Vio movimientos ahí Sospechosos Entonces lo desactivó Por eso es que no les aparecía Entonces Este El Cuando fue el domingo Vi Vi Eh Mensajes Diciéndome Que Ya aparece tu canal Y Rápido entré Y si Apareció mi canal Y estaban Todos los videos Solo que ya no estaba mi foto Ni mi nombre Pero Pero Pues Le comenté a mi novio Rápido Él entró Pudo entrar Cambió todo Y pues así Fue que ya Fue que recuperamos el canal Perdón si no hice sonidos Eh Tantos sonidos Durante Eh La historia Pero pues Así fue Y perdón si no la conté bien En verdad Todavía sigo nerviosa Pienso que en cualquier momento Van a volver a entrar Y ay no En verdad que Queda como que ahí La desconfianza Ya no Ya no sientes paz Siento que ya ni siquiera Este Me pertenece a mi canal Siento que ya Las otras personas O que cualquiera Pueden entrar Y eso me pone súper nerviosa Pero pues sí Este Eso pasó Y pues Así Fue que Recuperé el canal Eh Mandando emails Y contestando Rapidísimo Haciendo todo lo que me dijeron En serio Que les agradezco Muchísimo A todos Por el apoyo Que me estuvieron dando Todos los Todos sus mensajes Me ayudaron bastante Porque Me mantenían positiva Me mantenían con esperanza De que Iba a poder recuperar Yo O sea yo Sentía que sí Iba a poder recuperarlo Y Y pues así Espero Que se hayan entretenido Relajado No sé En verdad En verdad Nunca les voy a terminar De agradecer Por todo el apoyo Que me dan Por el apoyo Que en verdad Me dieron Muchísimas personas Me estaban Este A cada rato Mandando mensajes De que Están 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 En Que me sigan En Instagram Más que nada En TikTok También Pero en Instagram Es como que Estoy como Se me hace más Fácil Sobre una historia Cuando pasa algo Parecido Nunca me había pasado Algo parecido Pero saben a que me refiero Y pues Por eso siempre Les digo que me sigan Por allá Porque siempre Pues Este Cada que pasa Algo O cada que Que pues Les quiero comentar algo Sobre pues Los videos del canal Siempre pues Lo hago en Instagram Así que Vayan y síganme Porque hay gente Que pues No me sigue ni en Instagram Ni en TikTok Solo me sigue Aquí Solo está suscrito A mi canal Y Y pues Por Esto que pasó Pues Sé que muchas personas Pues no sabían Ni que rollo Ni que había pasado Y Tampoco pues Sabían Por qué no aparecía El canal O tal vez Ni se dieron cuenta Pero pues Para los Mis seguidores De allá Que pues Siempre Estuvieron como que Al tanto Les estaba actualizando Siempre De que Eh Ya estoy en proceso Ya está pasando esto Ya casi Recuperamos el canal Entonces Vayan y síganme Se los voy a estar dejando Por acá Eh Mis redes sociales Se los voy a estar dejando Aquí Y pues así Espero Y Estén muy bien Y Me puedan perdonar Mi ausencia Ay no No Era también lo que Más me ponía triste De que Pues Sé que ustedes Les ayudan Mis videos Y que a veces Ni siquiera pueden dormir Si no ven un video mío Lo digo Lo digo porque Me llegan mensajes Diciéndome eso Y me llegaron mensajes De que Pues no puedan dormir Sin mis videos Entonces Perdónenme En verdad Y pues Nada Eso sería todo Muchas gracias Por ver Y escuchar Espero pues Todo ya Este bien Todo va a estar bien Claro Y pues Vamos a seguir Igual Eh Este video Lunes Miércoles Y sábado Así que Nada Espero los vean Y los apoyen Apoyen Los videos Este anteriores A este Porque pues Muchas personas No los vieron Por lo mismo Y pues así Espero Y me den un like Y se suscriban Me ayudaría muchísimo Compartiendo Me ayudarían Muchísimo Compartiendo Y pues nada Chao Chao Chao